Ok, en este tutorial te voy a mostrar cómo vas a alojar o subir tus audios a Podomatic. Bien, lo primero que vas a hacer es crear tu cuenta, ok, y luego te vas a conectar a Podomatic. El siguiente paso es, que es el número 2, es subir el audio que ya grabaste en Audacity, el audio donde hablas acerca de ti. Entonces vamos a seleccionar Post New y nos va a llevar a otra página y desde acá vas a subir tu audio. Entonces vamos a hacer clic en Add Files, voy a buscar mi audio, que está en acá, Artículos Podcast. Fíjate que está en una carpeta, siempre recuerda guardar tus audios en una carpeta y está guardado como Miguel Intro. Y ahora voy a hacer clic en Start Upload. Y ya se subió, aquí me indica 100%, acá voy a escribir. Entonces allí tengo Miguel Introducción Inglés, ok, puedes escribir una descripción si lo deseas acerca del audio. No es recomendable subir imágenes porque lamentablemente no están funcionando imágenes acá como lo hacía antes Podomatic. Vamos a seleccionar ahora acá Skip This Step. Vamos a dejar música o music como default para Quality Level, porque para esto tienes que pagar. Vamos a dejar música, vamos a hacer clic en Continue y entonces voy a publicar el audio. Esto le va a dar, te va a aparecer este mensaje emergente, haces clic en No Thanks, Just Publish. No, gracias, simplemente publicar. Y se está publicando el audio en este momento. Y fíjate que nos va a dar un enlace acá, de forma automática, podemos compartirlo, es tanto en Twitter como en Facebook, o simplemente te vas al Go to Publish tab y es lo que voy a hacer. Bien, entonces acá tendríamos el paso número 3. Vas a revisar el audio, dónde está el audio que subiste y cómo lo vas a compartir y comentarlo inclusive. Entonces acá se encuentra, en esta página que es Manage Podcasts. Y acá está mi audio, Miguel Introducción a Inglés y aquí hay una descripción del audio, pero ¿cómo lo vas a compartir o comentar? Voy a hacer clic en View y me va a llevar a una página. Hola, mi nombre es Miguel Mendoza. Ahí están escuchando el audio. Voy a hacer clic en Pausa. Y aquí tienes los botones que te van a ayudar a compartir, inclusive a descargar. Este es para Like, este es para darte el enlace y el código embebido. Y este que está acá es para descargar. Acá si deseas seguir a la persona y recibir actualizaciones de sus audios. Acá también lo puedes utilizar. Aquí tienes Like, Compartir, esto para crear un Playlist y aquí para descargar. Inclusive te puedes suscribir a iTunes y decir allí Descargar. Los audios e inclusive recibir las actualizaciones. ¿Qué nos va a interesar ahorita en este momento? Solamente compartir y comentar. Entonces vámonos a compartir. Esto que voy a hacer acá, lo puedo hacer igualmente acá. Entonces voy a hacer clic allí. Voy a seleccionar Share Podcasts. Cualquiera de los dos es válido, Episodio o Share Podcasts. Y acá tienes el enlace. Y aquí tienes el código embebido. Y acá tienes por supuesto las redes sociales en las que los puedes compartir también. Entonces estos dos elementos van a ser muy importantes para las tareas que vas a estar realizando en este curso. Voy a cerrarlo. Ahora para comentar, y es una de las cosas también que me gusta de Podomatic y de SoundCloud y Podbean, es que puedes escribir comentarios. Entonces según la tarea que tú le asignes a tus estudiantes, les puedes pedir que escriban comentarios para el audio que grabó algún compañero de clase. Otra cosa interesante de estas herramientas que sirven para alojar es que si por ejemplo descargas un audio de iTunes que te interese, lo puedes subir y hacer alguna tarea formulando preguntas de comprensión y tus estudiantes respondiendo, etc. Es decir que puedes adaptar ese tipo de actividades que haces en clase con estas herramientas una vez que has grabado el audio en Audacity, como hicimos para el caso de Podomatic. Recuerden que con Podomatic en Podomatic no se puede grabar. Simplemente nos va a servir como una herramienta para alojar, para subir nuestros audios. Gracias. 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 Otra forma de subir tu audio, por cierto, es haciendo clic en Create y como verás te va a llevar a la página para subir el audio. Ok. Vamos a ver otro aspecto que puede ser de tu interés. Si nos vamos a perfil y luego settings, vamos a ver si podcast settings, acá hago clic y puedes editar tu información personal, pero sobre todo puedes subir la foto de tu perfil si lo deseas.